¡Suscríbete al canal! No nos funcionó por varias razones, algunas técnicas, otras más bien de índole personal, pero todas ellas confabularon para que este episodio salga el día de hoy y un poquito tarde, pero intentaremos estar a la altura. ¿Cómo estás? Marcelo Valverde, mi compañero acá en El Sentido del Humor. Hola Fabricio, hola gente. Costó hacer este programa, pero ya estamos haciéndolo, así que en el próximo capítulo ya todo se regula. Bueno, lo importante es principalmente contarles que en el episodio de hoy, como habíamos tenido la idea de un invitado y todo lo que no funcionó, decidimos buscar otro tema que pudiéramos como conversar todavía en soledad, ya que no podemos aún traer a nadie a este estudio. Al estudio, ¿cómo se llama este estudio? Estudio Nicolás Copano El estudio Nicolás Copano, ubicado acá en Providencia. Bueno, la idea de acá es hablar del sentido del humor en Chile. Sabemos que es un tema súper amplio, pero es divertido porque generalmente se dice como, ¿cuál es el humor del chileno? ¿Cuántas veces hemos estado en ese debate? De repente uno está en una once comida, con la familia y la gente. Oye, ¿y cuál es el humor del chileno? Se pregunta el patriarca generalmente. Y este debate que se abre acá, además nos acerca un poco a algo que nos encanta conversar, que es sobre comediantes y humoristas chilenos. Una tradición que no ha sido explorada en profundidad por ningún espacio, ¿ah? ¿Te has dado cuenta? Se ha dejado de lado. Se ha preguntado muchas veces de qué se ríe el chileno. Y hasta ahí llegamos. Pero ponte tú y... O ¿cuáles son los límites del humor? Yo escucho los programas de deporte y hay cuatro o cinco tipos encerrados hablando ya en detalle, pero cada... Claro. Y sobre todo ahora que realmente escucho la radio, hablan mucho sobre ya la dirigencia, ni siquiera sobre los partidos. Ya ni siquiera, claro, ni siquiera sobre los técnicos, ya sobre los... La dirigencia, o sea, hablan sobre los... La sociedad anónima. Dicen, oye, ¿pero cómo es posible que este gallo se haya robado? Y decís, ah, están hablando del diputado. No, están hablando de un partido. De Guachipato. Entonces, como ellos sean el lujo de poder explorar en detalle esto que les gusta tanto, que es el fútbol, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo, pero en vez de hablar de un chupete suazo, hablar de un Ricardo Meruane? Claro. O hablar de la obra de carrera. A vos en baja. De Felo, en vez de hablar de, ¿cómo se llama? Pedro Torres. ¿Pedro Torres es futbolista? Sí, po. Ah, ya. Y así poder ir explorando en detalle como el sentido del humor y buscar la gran respuesta a la gran pregunta, ¿existe el sentido del humor chileno per se? Pueden ya escribirnos debajo de este, aquí mismo en el Facebook o en otra página donde lo estén viendo, en el sentido del humor y vamos a buscar el sentido del humor chileno. Tú como, no quiero como encapsularte solamente en un ariqueño, sino que quiero encapsularte en un fanático. Porque ya no soy el ariqueño. Sí, bueno, era el gordo, ¿no? Que era la segunda opción. La segunda opción. No, también podría ser el moreno, que eso también ha sido explorado ya por comediantes nacionales. Sí. Eso me gustaría a mí encontrar, una forma, un... Algo nuevo. Un adjetivo que ningún comediante en Chile haya usado. Porque yo, bueno, te voy a contar una infidencia. Cuando nosotros trabajábamos en el Club de la Comedia, nos hacían, en la última época donde ya había la confusión total de los ejecutivos, de nosotros mismos, nos hacían... A cada uno nos ponían como perfiles. Ah, ya. Entonces decían, ya, ¿quién es? No sé, pues, Freire. El alegre. El juguetón. No sé, como cosas así. Ya, ya. Y yo era el tecnológico y el juvenil. Ya. Eso era más o menos mi... Millennial. Claro, esa era más o menos mi línea de trabajo. Y Pato Pimienta, ¿quién era? Era el viejo y el hediondo. No, era el viejo... Y el fome. Y el... No, no. No, era... Vete, a ver, yo no voy a permitir que se hable mal en este... Yo, cinco segundos antes, el hediondo. Cinco segundos después... Pero jamás juzgarlo como profesional. No, porque... Hediondo, tal vez. Hediondo, fome. Sería lo que tú quieres decir. Pero por suerte yo no lo estoy diciendo. Igual, hablar mal de Pato Pimienta es algo que el podcast chileno ha hecho en demasía. Sí. Y no caigamos en eso. No caigamos en decir... Hablemos mal de Juan Pablo Flores. El Codido. Hola, ¿cómo están? Yo tenía una invitación de él. La hacía en el programa. ¿Cómo están? ¿Cómo está el Codido? Juan Pablo Flores. ¿Qué pasó con él? La búsqueda es incesante de parte de su familia para encontrar su paradero. Yo lo último que vi de él fue... Me gustaría salir rápido del Club de la Comedia porque me da lata, pero... La última vez que vi algo de él fue cuando estuvo en una... En las noticias. ¿Por qué? Porque le había pegado a un gallo. Tú, no, no. El humor del chileno. El humor del chileno. Quizás esto igual nos puede abrir la puerta a que el humor del chileno siempre es autodestructivo. Y tiene que ver mucho con los problemas personales. Digo, ahora también en Perú, en Argentina siempre hay un curadito. En Argentina mucho menos. Ahí me ha costado mucho más encontrar el personaje curado. Creo que no, hay. Así a simple vista. Pero en Perú hay muchos personajes. De hecho, este mismo Ruperto está basado en un personaje peruano que también... La licenciada Jacinta. Estoy inventando, pero algo así. Que es parecido con la Rupertina. La licenciada. Ah, La paisana Jacinta. La paisana Jacinta. Tal cual. La licenciada le di igual. Sí. La subí el pelo de cierta manera. Podría ser la segunda película Jacinta, la licenciada. Es como legalmente rubia, pero con la... Pero legalmente indígena. Indígena. Y bueno, lo importante. Tú como un experto en los comediantes chilenos, quiero saber, ¿cuál es para ti el más representativo del sentido del humor nacional? Uy, pero qué pregunta. Sin preparación. Quise partir arriba. Oye, eso quería... Mira, sobre la última frase que dijiste. ¿Podríamos ser lo mismo que hacen los sobrefútbol los comentaristas deportivos sin hablar con un acento argentino? ¿Se puede? ¿Qué querés hacer? No, porque los comentaristas deportivos lo hacen, pero es imposible que lo hagan sin acento argentino. Les cuesta así, pues. Les cuesta seguirse eso. Y ahora que nosotros empezamos, como que empezamos de a poco a... De a poco a... A intentarlo, ¿no? Como... No, mire, era comentarista argentino, no de CQC. Ah, perdón, perdón. Es distinto. Bueno, entonces... Ya, el representante... Oficial, el más clásico. Uy, qué complicado. Qué complicado. Yo tengo una teoría, si querés parto yo... O, bueno, tira tú, yo te acompaño. Yo me quedaría con Bombofica. Bombofica debe ser el chileno más chileno de todo. El chileno más chileno. Ya. De... Actual. Desarrolla. Desarrolla. A ver. Porque, mira, tenemos, por ejemplo, al Dino Gordillo, que falleció, yo creo... No, no. Hace poco solo en TV, pero más Dino que Gordillo. Ah, porque yo cuando vi ese programa dije, debe haber fallecido. Claro, y tiene un programa póstumo. Claro. Pero él era muy de los noventas. Sí. Muy del... Bombofica también, ojo. Pero se levantó. Exacto. Ahí, eso es lo que voy yo. Ya. Porque yo creo que de todos los comediantes nuevos, hablando como de Abello en adelante... Tú trazas una línea ahí. Del abellismo en adelante. Del abellismo en adelante. Pre-abellismo estaría situado en Bombofica. Claro. Yo creo que no... Aún no es un humor de nicho. Aún representa a cierto espacio de la sociedad. Pero que en Urbano... No, de Abello en adelante. De Abello en adelante. A la juventud tal vez. Claro. A la juventud universitaria tal vez. Perfecto. Pero hay que ser sinceros y Chile sigue siendo el Chile de la transición. El Chile de... Bombofica es... De Bombofica. Bombofica está en el mismo imaginario que el Chinorrío. Claro. Que la ley. Que Luis Dima. Que están en ese círculo. Claro. Entonces como los otros se quedaron en los noventas... Pero Luis Dima no está en ese círculo. Pero que había que meterlo en algún lado. Ya, ya. Porque después se enoja. Sí. Entonces como todos los otros se quedaron en el noventa y nueve. Y Bombofica que hizo cruzó el río. Bombofica fue el único humorista de... Yo creo que fue el único que cruzó el río. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y él lo que lo impulsó fue la tarjeta Masterplop. Sí. Ese fue el punto de inflexión. El desarrollo de chistes. El desarrollo de chistes. Entonces es que él es el más chileno porque él en el fondo es más oportunista. Es... O se sabe reinventar como el chileno. No, no, me refiero al humor. Las temáticas que tocan en su humor. Ya. Por eso más que nada. Pero ahí... No, porque nadie se viste de blanco y de eterno. No, no, pero él igual representa un poco el... O sea... Me decían que se lo cagaron con un restaurante. Se reinventó. No sé si se lo cagaron. Me decían que lo cagó alguien con... No, creo que... Bueno. No sé, ahí ya... Creo que se quemó un cawín. Pero mira, ponte tú. Bombo Fika, la última vez que lo vi fue en Vértigo. Ya. El tipo ya estaba con una soberbia enojado por los stand-up comedy. Estaba enojado por esa hueá. Le caía como el pico. Y lo nombraba así, los stand-up comedy. Sí, a los stand-up comedy no me gusta nada. Porque andan ahí tirando la talla, la pelusa. Y yo vengo haciendo esta hueá mucho antes. Y yo inventé la pelusa y me la están quitando. Y también, en un momento dicen, ¿qué te parece esto de que los comediantes ahora hayan sido un boom en Viña? Y dicen, eso no es un éxito. Y yo hice 40 puntos en el Festival de Viña. ¿Por qué? ¿Por qué me sale como si fuera un recluso? Yo hice 40 puntos en el Festival de Viña. ¿Por qué estás confesando una violación? Yo hice 40 puntos en el Festival de Viña. ¿Cuánto le han matado a todos los culiados? Eso dijo Bombo Fika. En Vértigo. En Vértigo. Y porque está muy orgulloso de... De lo que dice. De sus logros. De sus logros. Pero también era cuando no había nada más que ver. Sí, porque teníamos tres canales. Sí, pues sí que pare igual. Relájate. Pero, y otra cosa que hizo lindo, que fue muy lindo que hizo Bombo Fika. Y muy dañina también para todos los que tuvieron que verlo. Fue traer de vuelta a un montón de humoristas a su programa. Ah, el Bar del Bombo. El Bar del Bombo. Que yo lo buscaba en Santiago. A veces Sado digo... Voy a tomarme algo. Sé que quiero tomar algo al Bar del Bombo, güey. Y no lo encuentro en TripAdvisor. No lo encuentro en Yelp. Pero sí, trajo de vuelta... Pero igual es como... Yo me imagino. Esta web es como... Pongamos un futuro. Un futuro. Entonces el Club de la Comedia... Todos caen en decadencia. Todos están en la miseria. Y no sé. Seis meses más. Sergio Freire pasa el río. No sé. Hace una rodina en Viña donde... Y después hace un programa y les da pega a todos los demás. Claro. Eso es lo que pasó. Eso es lo que hizo. Ahora, para mí... Y ahora voy a ir con de vuelta. El representante mayor de lo que es el humor chileno no es este gallo fica. Y me pareció muy bueno igual. O sea, me parece como cercano. Pero creo que el más representante del humor chileno es Fernando Alarcón. Uy. Fernando Alarcón. Canitró. Y bueno, su... No tan gran gama de personajes, pero sí su gama es... Canitró. Y más. Pepito TV. No, y... Y Alaraco. Y Alaraco. Y... Y también, bueno, su multiles partidos. El mismo también. ¿Qué ha hecho, aparte de esa gran película donde participó en los últimos 37 años? Lo que hace un chileno medio. Trabajar, hacer la pega, hacer eventos. Ya, pero me refiero para que tú lo que has hablado es como el referente del humor del chileno hoy. Ah, no, no. Nunca dijimos hoy en esta conversación. Dijimos el más chileno de los chilenos. Ah, el Ron Correte. Ya, no. Pues tú te lo hagas en serio, hombre. No estoy hueviando acá. Estoy hueviando acá con el tema. No me digas que hay de Ron Correte un buen que estaba robando las cortinas de su hijo y estaba todo meado en un programa de televisión. Chileno. Y oye, tengo un primo que se mea en todos los carretes familiares. Ya, pero... Se puede saber a la mierda este tema. Ya, pero... Pero cuéntame igual porque es muy bueno. No, no. ¿Cómo lo hace? ¿Qué le pasa? Tengo un primo que ha caído al litro. O sea, no es que haya un litro, bebedor social. Perfecto. Bebedor social. Se conecta un poco con Canitro. Claro. Y llega un momento en los carretes familiares, que son muy prendidos. Mi familia es reconocida en Arica por eso. Donde la esposa siempre uno ve que se le acerca y le dice, anda al baño. Y él dice, pero ¿por qué tengo que ir al baño? Anda al baño. Ay, pero si no tengo que ir al baño. Y siempre llega un momento donde te measte conchetumare. La verdad, la forma de tratarse de la familia me parece que está al debe. No, pero luego de intentarlo por el buen... Porque siempre tiene ahí el chorro de... Pero que no puede decir, oye, te orinaste. Tiene que insultarlo, además. O sea, la humillación ya sucedió. Sí, que mi familia es mucho de humillación. Sí, pero era necesario tratarlo mal ahí a reflexionar. A reflexionar. Bueno, bueno, eso es la cosa que se parece un poco a Romponera. Cierre paréntesis. Cierre paréntesis. Fernando Alarcón. Fernando Alarcón me parece. ¿Por qué? Porque Fernando Alarcón representó durante además la época de la dictadura y la transición a la democracia. Esta persona que pasaba impune. Y que aún así no se teñía como con ninguna de estas situaciones. Nadie ve como Fernando Alarcón como un ícono de la dictadura. Y eso que hay una tesis de Álvaro Bizama, muy buena, que dice que el personaje de Canitró tenía que haber sido o cómplice o de alguna manera estar relacionado porque como él carreteaba y era lo único que llegaba en medio del toque de queda. Claro. ¿Cachai? Entonces él decía que era un agente, ¿cachai? Como que estaba metido, obviamente, involucrado. Y después hay versiones de él, como el compadre Moncho, que son versiones más pencas. Pero todo eso es como el chileno chanta que sale jugando, que como que es vivito y siempre sale parado. Ya te entiendo. Yo creo que la representa mucho mejor... Canitró. Canitró. Y a ver, tú te referías entonces a que Canitró como personaje representa al chileno medio. Y Fernando Alarcón en su capacidad de mimetizarse con estos personajes. Ya. Por su obra en Bufica. Tu carta esta tarde. Claro, creo que la pregunta tenía distintos matices. Ahora, me gustó la línea de tiempo que trazaste cuando dijiste el abellismo en adelante. Ajá. Para atrás. Hay igual varias líneas de trabajo. Porque ya uno podría partir intentando como ir lo más atrás posible de lo que podemos tener cierto conocimiento de Coquedela, ¿no? Una persona que estaba en el topace, un tipo que también se dedicaba al humor y que tenía este sentido un poco de ironía. Lo tiene en sus libros. Digo, para los que le quieran leer, hay un par de libros de él que son bastante divertidos. Y él era un chileno que se dedicaba al humor escrito y qué sé yo. De ahí se desprenden un poco también los dibujantes. Que pueden venir a ver a Erby o no sé. Pepo, Lucas. No sé cómo irte por el otro lado. Y de ahí se desprende para adelante un poquitito lo que fue Mediomundo. O antes de Mediomundo había otro programa que habían hecho ellos. Que era La Manivela. La Manivela. Ahí empieza todo. La Manivela donde está... De hecho, también es un poco una incubadora de lo que fue después del Happening. Pero La Manivela era un programa de un absurdo. No tenían muchos guiones. Tenían... Me dicen que eran sets donde tenían así un sketch largo. Y que lo triste es que no hay ningún recuerdo de eso. Porque las cintas que ocupaban en TVN. Si no me equivoco del canal donde lo daban. Seguramente sí. Utilizaban la misma cinta una y otra vez. Entonces grababan encima del contenido. Y por eso no queda ni uno... Claro, no hay registro. No hay registro. Y después terminaban de empezar las noticias. Y la noticia la grababan encima del mismo cassette. Y claro, después de esto. Yo creo que nace un poco la línea de Mediomundo. Que es Rion Jung. Que de ahí se desprende, lamentablemente a mi parecer, con Felipe Izquierdo, Fernando Larraín y Nicolás Larraín. Que eran como los niños dentro de él. Hay como dos corrientes que se separan. Sí. Está lo de Mediomundo. Que es como también un semillero de gente que después se dedicó al teatro, se dedicó al cine. Claro, claro. Se dedicó a un montón de cosas. Sí, sí, sí. Y de los más jóvenes hubo una separación entre este grupo Felipe Izquierdo, Fernando Larraín, Nicolás Larraín. Y está el otro grupo, que es el que hizo el desjueve. Claro, que son... Era Luis Ñeco. Luis Ñeco. Roberto Poblete. Y... 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 Y el que cayó Bayer Mente en desgracia, que es... Vicente Huidobro. Vicente Huidobro. Eh... No, Cristán García. Cristán García Huidobro. Y... Y claro... Que se fueron al humor más... Hicieron un giro raro, porque el desjueve era un humor político. Claro. Pero así ya no podía ser más naiv. Claro. O sea, si... O sea, era político por ser casi apolítico. Era como... No, era político por decir de que estaban haciendo algo político. O sea, era lo más cercano. De hecho, como que es muy clásico esto. No sé si has visto un video donde va Mauricio Redolés. Ya, sí. Y cita a... Creo que era Toni... Viejas Cubías no confía en nuestro humor. No sé. Cita a un poema que tiene una palabrota. Y se... Se rehojan todos. O sea, un programa que era supuestamente liberal. Pide disculpas. O sea, se transforma inmediatamente. Muestra su verdadera cara. Sí. Y que eran temerosos y sumamente conservadores para la época. Y... O para todas las épocas. Y después estaba la otra línea de trabajo. Que también nace en Paralelo y nace en otro lugar. Que es Plan Z. Plan Z. Ahí nace otra... Otra cepa. Otra cepa. Ajá. Que es del humor en televisión. Y de esa otra cepa... Bueno, crece en el interior de un minuto. Después... Bueno, Salinas se conecta también. Como que venía de la gráfica. Como que él venía también de ese otro lado. Que mucho de como del... Que es como el real... Como Under. O como humor independiente. Claro. Que viene como por fuera. Claro. Que no tenía un poco... No tenía ningún lineamiento de televisión anterior. Era más bien... Estudiantes universitarios. Todo. Claro. En Rock and Pop. Claro. En un canal también... Pero sobre todo, claro. Venían como de otro lugar. Claro. Me imagino la cara de Felipe Izquierdo cuando salió de ese espacio. Me imagino el dolor de Felipe Izquierdo. Claro. Tal día de hoy debe acarrear ese dolor de espalda. Porque él se sentía el más irreverente y alternativo de la historia. Pero del mainstream. Pero del mainstream. Y yo creo que ahí hay una corriente alternativa. O sea, perdón. Alternativa. Como de... Hay una... Se puede dividir dos corrientes. Que ahora lo dejo un poco a discusión. El humor de derecha. Porque en el fondo igual... Genial y todo. Andrés Rillón es un tipo de derecha. De donde se desprende un poco los Larraín. Y después está esta otra tangente más de izquierda. Que venía haciendo Planceta. Y que después... Bueno, yo creo que se desprende un poco el Club de la Comedia. Como una versión más... Como edulcorada y masticada. Ahí se suma a otra cepa que viene después. Que es como... Claro. Que lo que fue Rock and Pop en su momento pasa a ser como Vía X. Claro. La SCA. La Cadra Chica Critona. Claro. Canal Copano. Claro. El Lecho de Ledo. Villota. Todo eso. Y... Que bueno, está por terminar. Como que la era Vía X está por cerrarse. De hecho, el canal está por cerrarse. A eso me refiero. Como que imagínate el capítulo que se cierra ahí de la historia. Y de ahí, en ese otro camino... Digamos que se generan estas dos... Yo diría que incluso ya como lo peor de lo peor que salió como del lado del humor de derecha... Llega hasta Cebadilla. Claro. ¿Cachai? Que ya es como el hijo de la... El hijo del hijo del hijo de la hijo. El hijo bastardo del humor de derecha. Incluso antes se toma un poco... Se toma un poco con sobras. Se toma como... Con Nicolás López. Cuando Nicolás López hace los sketchs de Vamos a la Beach. La versión veraniega de Chile Today. Por ahí van como las dadas de mano. Entonces viene más como de ese lado el lobismo. Y de ahí ya como que el resabio del resabio. Como la resina de la resina. Termina siendo este joven Vadilla. Y de ahí tenemos por el otro lado toda la construcción que sale en 32 minutos. También claro el auge del stand-up comedy que también yo creo que nace en paralelo. Y que se mezcla un poco con los sketchs y con esta intención. Que claro es como el club de la comedia vendría siendo como tomar el plan Z y transformarlo en una versión para niños. Como que digo como ablandarlo. De cierta manera. Y quedarse también con la estética un poco. Principalmente por falta de recursos. No diría que... Y también por influencia. Pero finalmente eso de grabar así con la cámara de esa manera. Yo creo que tiene más que ver con ahorrar que con una decisión estética. Claro, pero la influencia va ahí también. O sea, se puede hacer con bajos recursos. Sí, con bajos recursos. Y con creatividad puede hacer algo. Y ahora, después de esto tenemos entonces. La línea gráfica. De los dibujantes que... Después tenemos la línea de la un poco más de derecha. O que nace un poco de medio mundo. Y se va hacia allá. Un humor más conservador. Tenemos por el otro lado una visión más de izquierda que es plan Z. Claro. Este es un humor más independiente. Más independiente. Y de toda esta línea de trabajo. ¿Hacia dónde va esto? ¿Termina con la Tarea Valdebenito? ¿Te parece este proceso y empieza otro? Yo creo que sí. Me gusta decirlo muy serio. Yo creo que sí. Porque ahora viene una nueva cepa. Ya. Que es la cepa que viene de internet. Me gusta tu teoría. Espresate más. Lo que fue Rock and Pop. Luego fue Vía X. O sea, lo que fue Canal Chico. Luego fue Televisión por Cable. Y hoy es... Porque la televisión abierta siempre va a ser como el oficialismo. Claro. En el humor. Y en la cultura. Entonces ahora viene internet. Entonces... Es donde aparece Benito. Donde aparece Lucas. Ni tan zorrón también. Ni tan zorrón. Bueno, como... El desvelado. Rock and Pop no solo tiene cosas buenas también. Sí. Claro. También está Iván Valenzuela. Claro. Entonces aparece este humor que también es distinto. ¿Cachai? Y que también vuelve a ser como un humor más de izquierda. O con más opinión. ¿Cachai? Como lo fue en su momento el humor que venía de bien. ¿Te parece que los youtubers son opinantes? ¿O hay youtubers opinantes? Hay youtubers opinantes. ¿Pero serán dos? Porque en el fondo lo mayor es lo que genera quizás Valentina. Los que están en el álbum. No, no. Obvio, obvio. Los que están en el álbum. Obvio, obvio, obvio. Que yo la verdad tengo una teoría de que no hay tanta diferencia entre esos youtubers y lo que sucede en el team mecano. Como que... No, totalmente. Random. Lo bueno es que ahora no hay como una voz, como un director que los mire y los ordene. Entonces es mucho más... Es que es mucho peor. Porque uno decía, oye, Alex Hernández debe ser una persona enferma que lo hace hacer este tipo de cosas. Y ahora uno ve Random, que es un canal de YouTube chileno, y están haciendo lo mismo pero por voluntad propia. O sea, les gustaba esto. Les gustaba. O también puede estar influenciado. De cierta manera. O sea, un poco atrofiado a su mente. Pero lo que voy a ver es que viene también una corriente, por ejemplo, no sé, pues ya, dejen algo. Frente Fracasado. Están estos locos que hacen como críticas culiadas, críticas culiadas, que también son como muy buenos, ¿cachai? Que es como ese como... Te ves un bueno. ¿Sí? Estoy impactado. No, me enfome, pero digo también... Pero me gusta la onda que tiene. Es que es como esta cosa, como este lado B, como del... Claro. Tomando en cuenta que, claro, el youtuber HolaSoyGermán y este humor para niños. Porque a pesar de que hay gente como de la edad de nosotros, tal vez, están pensados en que los van a ver niños de 12, 13 años, ¿cachai? Es que siempre ha sido, yo creo, los que son fan, fan de las cosas son los niños más chicos. O sea, los fan, fan acérrimos de algo, como que... Básicamente el niño que va a ver un video una y otra vez. O que va a compartirlo y después va a intentar hacerlo en un topic o... ¿Cachai? Como el que es activo como en redes sociales a ese nivel es más el niño. Claro. Los otros son como consumidores que dicen, bueno, ¿cachai? Pero el núcleo de lo que hace ruido es el niño. Ahora yo también encuentro que todo eso tiene su mérito y su valor. Pero estamos hablando de... No nos escapemos tanto. Volvamos a... Ah, ya. Pero miren, ya sé de dónde se hace la diferencia. Dale. Todos estos youtubers, aunque algunos sean más o menos graciosos... Eso está para discusión, ¿eh? Sí. Como que lo que es cómico o no cómico... Claro, pero ellos nos siguen como el rumbo... O nos buscan ser comediantes. ¿Cachai? Son comunicadores, entretenedores, no sé. Pero entonces, está acá más me parecía la tele que al humor en sí mismo. Claro, pero la gente que está saliendo como comediantes... Yo creo que representan un poco esa misma idea que antes tuvo el Club de la Comedia, que antes tuvo la SCA, que antes tuvo Rock and Pop, ¿cachai? O sea, YouTube vendría siendo este nuevo... Claro. Mira, me gusta tu teoría... Es prácticamente con el contenido independiente. Más que YouTube en sí, contenido independiente. Claro, y siempre ha sido un poco así, porque igual era también contenido independiente antes en otro momento. Ahora, lo que nos lleva y la que era la base de esta conversación era el sentido del humor en Chile. Y hicimos un mapa. Claro. Te quedas, aún así, después de todo lo que construimos, del edificio que construimos, con Bombo Fica, o Bombo Fecach, como también se le conoce. Sí. Sí, pero eso pensando también en un país que tampoco me gusta mucho. O sea, cuando digo que Bombo Fica no representa, no significa que Bombo Fica es lo que yo quiero hacer. Claro. Es lo que yo quiero mostrar como Chile. ¿Cachai? Porque Chile tiene harta cosa que... Harto que decir. Deja harto que decir. No seas tan crítico también ver los lados positivos. Tenemos un gallo vestido blanco como el ícono, según tu teoría. Pero él te parece como el cómico que... A mí me pasó un momento que a lo mejor no tiene nada que ver. Pero cuando yo dije, uy, ¿qué está pasando en Chile? Que las cosas están cambiando. Que fue cuando los dos referentes, así como muy populares del humor, eran un lagarto y un transexual. ¿Por qué? ¿Cuál era el transformista? ¿Cuál era el transformista? ¿Lagarto Murdoch? Sí, bueno, sí. No imaginaba. No hay tantos lagartos. Sí, sí, sí. Y la pola. ¿Pola se llama? Ah, verdad. Y fue como el año de Coliseo Romano, de todo esto. Como que se supone que se veía como... Igualmente cuando... Bueno, más la pola que el lagarto murdo, que no tiene tantas luchas que dar en ese sentido. Pero eran súper caricaturas también, la forma en que lo veían. Y también los chistes que hacía la pola era como todo el rato tocar esa tecla. La gracia sería de que nadie se diera ni cuenta de su sexualidad. Y eso fuera como un tema que también pudiese tocar, entrar y salir de ese tema. Pero me refiero como que no fuera un poco esta idea de circo freak, de como vamos a ver esta... ¿Cachai? Como que yo creo que es un poco la forma en que lo presentaban. Claro. No digo que haya sido la intención de ella. Pero sí pasa un poco eso, que siempre cuando se hacen estas evoluciones en Chile, siempre se hacen un poco desde el foco de caricaturizar o finalmente ponerlo... Me imagino una persona muy facha, muy, muy en facha. No sé, como Ricardo Claro, no sé, pero está muerto, pero alguien como él. Ya. En su oficina, así como con los creativos, diciéndole, pero tráiganme una de estas cositas que ahora están de moda. Los marijoncitos. Sí, ese momento en el punto de vista... Una derecha muy liberal. Claro, una derecha que en el fondo es liberal para el mercado. Claro, o sea, me refiero a una derecha que en cuanto a moral le da lo mismo a lo que se muestre, pero que le traiga plata. ¿Cachai? Entonces se usa. No por nada, Patricia Maldonado estaba a cargo del primer programa de transformistas de Chile. Claro. Mucha reivindicación había ahí. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que eso igual marca un... Porque también significó el año donde empezaron a hacer todos estos concursos de comediantes. Que antes habían desaparecido por décadas, yo creo. ¿Desde cuánto vale el show? Yo creo que fue la última. Claro. Y no sé, ¿quién apareció ahí? De Zacamado. ¿Eh? Y... Eduardo Caroy, yo creo que el gran ganador de Zacamado. Sí, bueno, sí. Y también con Fusión Humor. Es que ahí me pierdo, pero hay como unas evoluciones de... Que lo comentamos una vez, que hay como unas evoluciones de D&Mita Show. Que bueno, ese es otro gran... Claro. Que nos pasamos de largo. Sí. Que son los humoristas callejeros. Que también representan una gran parte de Chile. Y tienen su propia tradición. Y que también llegan a Fusión Humor, que yo creo que es como la versión más jovenil... Claro, con personajes actualizados. Claro. Que te mete droga, te mete orfandar. Y que te mete extranjeros, te mete inmigrantes. Una cosa que no hay en Chile, porque se habla de colombianos, se habla... Ah, el humor cambia. Se tocan estos temas. Claro. De mala manera, como siempre. Siempre intentando insultar al inmigrante. Sí, obviamente. Pero me refiero que intentan ya hablar de eso nuevamente. Pues entonces, grandes referentes del humor en Chile que podrían definir un poco el país. Nicanor Parra, para partir. Nicanor Parra. Nicanor Parra. Después nos podríamos ir a un coque de Delano. Después podríamos incluir en esta lista a Andrés Rillón. Sí. Podríamos incluir en esta lista a la dupla Peirano Díaz. Principalmente desde Plonceta. Yo me quedo con ellos, por lo menos, en los post dictadura. Claro, claro. Y luego tendríamos que ver la escuela de Felipe Avello. Claro. Después yo creo que se abre la escuela dentro de Valdebenito. Como... Le faltan alumnos. Pero van a... Pero cuando lleguen los alumnos... Van a aparecer, se va a llenar, digo, se va a llenar. Y... Y me queda alguien en el tintero. Yo igual pondría a Dinamita Show. Dinamita Show. Pondría al flaco y al indio. No sé, yo creo que por lo menos ahí me gusta mucho una... Bueno, aparte de la carrera... ¿Por qué fue la competencia? Felo. Por simplemente como por el cariño y por lo divertido que es. Vención honrosa. Digo porque no quedó... No hay como una escuela de... Claro. No hay como seguidores de Felo. Como que... Es él. Es Felo nomás. Sucedió ahí ese accidente. Pero que pasa también en todas las corrientes filosóficas. De repente te parece un Felo. Te parece un Felo que no hay seguidores, pero es Felo. Y ahí está. Y... Y es muy bueno. Sí. Pero bueno, no hubo como una corriente. Pero Dinamita Show, por ejemplo, me gusta mucho cuando volvieron. Que ha sido el 2006, 2007. Sí. Como que siempre pienso en esa rutina que voy a encontrar genial. Como que fueron capaces de reinventarse siguiendo la misma lógica de siempre. Claro. Pero con una rutina totalmente nueva. Y más encima estuvieron encerrados un mes. Solamente para hacerlo. Los dos solos en una cabaña. Pero es que la química que tienen ellos dos... Creo que ahora están peleados. En la última entrevista que vi del Indio, él decía que estaban muy distanciados. Que se separaron para siempre. Sí. Bueno, ya lo han dicho cuatro veces que se separaron para siempre. No, pero estaban preparando el Seventero y Valpito 11. Oye, quiero decir una cosa igual. Se nos olvidó una hueá súper importante en toda esta conversación. Y que hoy en día nos va a pasar la cuenta. Nunca hablamos nunca de Coco Le Gran. Es que ya se da por hecho. Sí, puede ser. Pero ya, imagínate. Como nos pasamos a... Como a hablar de fútbol y no hablar de... Iván Zamorano. Claro. O Marcelo Salac. Me parece mejor que Iván Zamorano. Y terminaba hablando de fútbol. Igual. Y terminaba, viste. Y dimos la vuelta entera y terminaba hablando de fútbol. Y creo que con esto es una señal clarísima de que aquí termina sin conclusiones. Sino que dejando un poco la puerta abierta. A sus comentarios. A sus opiniones. Para que ustedes saquen sus conclusiones. Nos digan si es que estamos en lo correcto. O sea, que sería bonito que alguien pudiera dibujar este mapa del... Uy, qué lindo sería. Del humor chileno que comentamos. A ver si se genera como una suerte de organigrama o algo así. Muchas gracias por escuchar nuevamente. Marcelo, algunas palabras. Sí, me gusta mucho que no hayamos dado ninguna respuesta. Y solo hayamos abierto puertas. Abrir puertas. Abrir puertas. Porque si hay gente que le gusta este... O se dio el gusto de ver este programa. Escuchar este programa. Es porque le interesa algo el humor. Entonces a lo mejor había un montón de nombres que no conocían. O que no habían hecho el click de... Conectarlos. No habían conectado los puntos. Entonces ahora usted se mete a YouTube. Y se pone en el random. Y ve todos los videos. Ve todos los videos. No, y vea medio mundo. Vea... A lo mejor algo de la manivela hay. No. Escrito. Pero escrito hay mucho. Sí, sí. Así que meta. Se descubra. Y conozca más de comedia que es tan linda. Bueno amigos. Nuevamente agradecemos su atención. Y nos escuchamos próximamente en otro capítulo de El sentido del humor. Muchas gracias. Y hasta siempre. Chau, chau, chau.